Habitantes de la Comuna 3, que comprende los barrios Nando Marín, Lorenzo Morales, Villas Aidit, Mareigua, denuncian que este pozo de inspección lleva más de un mes rebosado y que se convierte en un poco de contaminación. Bueno, qué tristeza que una obra nueva nos tenga sufriendo tanto. Estamos cansados de los pañitos de agua tibia de Endupar. Necesitamos una pronta solución. Los baños no se soportan con este rebosamiento de estos pozos de inspección. No, pedimos al CIVA y a Endupar que se hagan presencia aquí, que solucionen eso. Por eso nos vamos a tomar la vía 44, porque nosotros también somos gente y tenemos derecho a vivir dignamente. Esto es un abuso que nosotros, que los niños tengan que pasar hacia sus colegios y tengan que ir hediondos con este olor. No más enfermos, no más personas. Aquí hay personas adultas, hay de toda clase y necesitamos solución. Así que ya saben, vecinos de la Comuna 3, que nos acompañen de Nando Marín, Lorenzo Morales, Villajaidí, Mareigua. Todos los que puedan, Chiriquí, acompáñennos. Que todos nos estamos viendo perjudicados por esta situación. Mañana, 9 de marzo, a las 6 de la mañana, en la avenida 44 con 27. Ahí estaremos exigiéndole presencia a Endupar y al CIVA para que respondan por esta problemática. Día y noche esos olores, y aquí no se puede vender una gaseosa, porque no se puede vender nada por el olor que hay. Y aquí vienen los señores de Endupar con unas varillas, un carro ahí, le meten las varillas, le dan vuelta ahí a ratico, a la media hora, ahí mismo, desarman las varillas y arranca y se van. Y uno aquí aguantando esos malos horores, todo el día y noche y todas las cosas. Entonces, ¿hasta cuándo van a esta pasabaña? ¿Cómo están ustedes de salud, las personas que evitan esto? Aquí los niños están enfermos, mi hermano, los niños, con ese olor. Aquí no se puede vender todas las cosas, aquí había accidentes. El sábado antes pasado hubo un accidente, una señora se mató, se acabó toda la cara, se la arretró con esa agua y todas las cosas. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma 6J. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los caciques.